Es hermoso tu trofeo ¿Cuándo te lo regalaron? ¿Me lo regalaron ayer? ¿Te gusta? Sí, es como de forma de esas cajitas de burbujas para su hija ¡Toda la razón, hija! Pero solo que con una estrellita acá Claro, tal vez podríamos poner un plato con agua y cuix Y después lo ponemos ahí y tal vez podemos hacer una burbuja ¿Cómo?